Continuo, Kuznetsov te instala una operación para que pienses la vida desde el enfoque y punto de vista como que hay que imitar a los norteamericanos, ¿no? Esa es la sociedad a la cual hay que imitar. Y entonces te leo una carta de Bush a Clinton en El Paso del Mando, ¿no? Y habla de la muerte de Bush padre. Madre, qué operación repugnante, ¿no? Arranca la mañana directamente así y dice ahora vamos por buen camino porque Macri lloró en el G20. Y hace una comparación entre el paso de mando de Bush a Clinton y el de Cristina Macri. Es repugnante lo que hace. Es repugnante lo que hace. O sea, abiertamente defiende al macrismo. Yo no sé por qué sigue viviendo en Argentina, ¿no? O sea, un tipo que odia tanto al país. Un tipo como Kuznetsov que le desea a Argentina y a la población argentina deuda externa. Le desea la opresión norteamericana. Le desea un yugo constante. O sea, claramente ve a todo individuo de raza latina como alguien inferior. O sea, no sé por qué directamente, ya que él se considera tan norteamericano, no se va a vivir allá y nos deja en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!